Tu, 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 tucapi Mi exclusión Allí, ay, ay, ay un corazón Como sufro No hay por qué restricted Pero no thickas conener un sol Siempre estás pensando Que no la quiero La verdad es otra Esto es mi cielo Si supieras que lloro por ella Si no estás conmigo Sabes que la adoro Eso es mi mundo Y mi amor sincero Es tan profundo Si le paso a Dios sé que a mi lado yo la necesito Ella vive pensando que yo no la quiero Y que por otra que ya no me muero Siempre le digo que no dice verdad Ella vive en el padre de mi puta y te sale Ella es una amistad pero se imagina Que tengo amarte ese mal que respira Ella piensa que soy aquel criminal que así se va Pero es que soy yo amargo en su vida Si ella supiera llorado por su ofencia Dime cuenta su presencia y que es la luz de mi herida Y que sin ella la noche más oscura Mi cama y piedra dura no se nada sin tu amor Ahora con fuerza las palmas arriba Va, va, palmas arriba Va, va, uno, dos, tres Vamos DJ Solo y triste me refugio en mi guarida Con un vino estoy calmando mi dolor Y recuerdo de tu voz que me decía Larga el paso, las pastillas y el aijón Sin embargo yo seguí dándole duro Sin pensar que por drogón te iba a perder Yo te fuiste con tu madre para el chaco Y en la villa sin tu amor yo me quedé Y en la villa sin tu amor yo me quedé Y en la villa sin tu amor yo me quedé Y en la villa sin tu amor yo me quedé Y en la villa sin tu amor Solo y triste me refugio en mi guarida Y en la villa sin tu amor yo me quedé Con un vino estoy calmando mi dolor Y recuerdo de tu voz que me decían Larga el paso, las pastillas se lejó Sin embargo yo seguí dándole duro Sin pensar que por drogón te iba a perder Te fuiste con tu madre para el Chaco Y en la vista sin tu amor yo me quedé Hoy estoy atontado por el suelto de lejos Sin tu amor no le encuentro otra salida y se basó Porque hoy daría todo para que vuelvas conmigo Pero no, solo me queda el recuerdo de tu amor Alza la mano si quieres bailar, alza la mano Alza la mano si quieres bailar, alza la mano Alza la mano si quieres bailar, alza la mano Alza la mano si quieres bailar, alza la mano Alza la mano si quieres bailar, alza la mano Alza la mano si quieres bailar, alza la mano Alza la mano si quieres bailar, alza la mano Alza la mano si quieres bailar, alza la mano Alza la mano si quieres bailar, alza la schools Alza la mano si quieres bailar, alza la mano si quieres bailar Alza la mano si quieres bailar, alza la mano Alza la mano si quieres bailar, alza la mano Alza la mano si quieres bailar, alza la mano La madre se va a tocar, la chica también Comido el culito, el culito La madre se va a tocar, la chica también Comido el culito, el culito La madre se va a tocar, la chica también Comido el culito, el culito, el culito Porque ese olor a leche que sale de tu boca La vaca no lo da Me enteré La puta que sos Que te toca la fija y que es más fácil Que en la tabla del dos Déjate de joder y no te hagas la loca Ando a pagarte de la boca Me diste un beso y casi me matas De la baranda leche que largas Dejate de joder y no te hagas la loca Ando a pagarte de la boca Me diste un beso y casi me matas De la baranda leche que largas Y las manos bien arriba sin dos pales Piri pal, piri pal, piri pal Aquí es mi gatito Piri pal, piri pal, piri pal, piri pal, piri pal Dejate de joder y no te hagas la loca Ando a pagarte de la boca Y las manos bien arriba sin dos pales Me diste un beso y casi me matas De la baranda leche que largas No tragas la nena de mamá Porque ese olor a leche que sale de tu boca La vaca no lo da Me entere La puta que sos Que te toca la frija Y que es lo más fácil que la tabla del dos Déjate de joder y no te hagas la loca A no pagarte bien en la boca Me diste un beso y casi me matas De la baranda leche que largas Déjate de joder y no te hagas la loca A no pagarte bien en la boca Ya me diste un beso y casi me matas De la baranda leche que largas Ya me diste un beso y casi me matas Ya me diste un beso y casi me matas Ya me diste un beso y casi me matas Que es rica de hoy Que yo soy el cargadital Y a tu chica hasta que abalate A ya les gusta la pica dura Yo soy el gen de la vacuna A ya les gusta la pica dura Yo soy el gen de la vacuna Un beso y a tu chica dura Oigan mikes Mi boca dura Madre.. Mi boca dura Mi boca Jess Tienen Tienen Mens Dienen Oigan Para bailar la noxinidad Que recabió, que recabió Que yo soy una navidad y a tu chica hasta que abandarte A ella le gusta la picadura, yo soy el fin de que la vacuna A ella le gusta la picadura, yo soy el fin de que la vacuna Pica pura, pica pura, a vos no cabe mi picadura Pica pura, pica pura, pica pura, a vos no cabe mi picadura Sale pintada, siempre fumada, tus amigos dicen que Nunca se baña, usa siempre el mismo pantalón Y una remera del horrorito La colorada, esta buena por delante por detrás La colorada, tiene un pelo que es sensacional Cuando los pibes la ves pasar, a ti le canta Ay que hermosa cabellera que tienes tu La matela con champú Y una remera del horrorito Fuera del horrorito La colorada, esta buena por delante por detrás Pero de agua y de agua Pero de agua y de sabor ni hablar La colorada, tiene un pelo que es sensacional Cuando los pibes la ves pasar, a ti le canta Ay que hermosa cabellera que tienes tu La matela con champú Ay que hermosa cabellera que tienes tu Ay que hermosa cabellera que tienes tu La matela con champú ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!